Ayer, poco antes de concluir este espacio y después de platicar con Jesús Ochoa, en su calidad de secretario general de la Asociación Nacional de Actores, acerca de los hechos ocurridos el sábado en una de sus asambleas, conversamos con Cintia Clitbo, ella se puso en contacto con nosotros, nosotros la estuvimos buscando, teníamos un teléfono que no era ya de su pertenencia, le escribimos también por Instagram, y ella pues gentilmente, después de escucharnos, me imagino, se comunicó con nosotros y pudimos conversar con ella al final del programa, en el último bloque del programa, y pues yo le dije al final del programa que debido a que estaba terminando la transmisión, pues hoy terminábamos de cubrir el tiempo que le habíamos dado a Jesús Ochoa, pero ayer su representante se puso en contacto conmigo y me dijo que por consejo de la parte legal de la Asociación Nacional de Actores, pues ya no iba a poder conversar con nosotros ni con ningún otro medio. Así es que bueno, en esta entrevista que me concedió ayer Cintia Clitbo, confirmó lo dicho por un comunicado emitido el viernes por parte de la Secretaría General, en el que se manifestaba su intención de renunciar a su cargo de Secretaria de Previsión Social, Cintia Clitbo. Sí, yo tengo ganas de renunciar, por supuesto que me quiero ir, pero tampoco voy a debilitar a la ANDA con mi ausencia, entonces yo aquí estoy, yo no he renunciado a la ANDA hoy. Eso lo comunicó el secretario, pero para hacer una renuncia debe ser de manera oficial, a través de un escrito, y yo no he metido ningún escrito, entonces no voy a renunciar. Bueno, apelando a los proyectos que considera se debe dar prioridad en la ANDA, confirmó que sigue al frente de la Secretaría de Previsión Social del sindicato. Efectivamente, yo no he metido una renuncia oficial, no voy a renunciar, yo tengo un cargo ahí. Hay muchos proyectos que son importantes de dar a buen puerto, y no es mi intención renunciar, porque yo tengo a cargo una responsabilidad muy grande, una es el compromiso que adquirí con las Andréas, con mis compañeros, y otra es un proyecto que yo tengo que llevar a cabo, que esa ha sido la razón de todo este problema. Bueno, además describió al secretario, al secretario de la ANDA, a Jesús Ochoa, como misógino y cerrado al diálogo, acusándolo incluso de agresión verbal. Sí, con Jesús, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, el problema es que nuestro secretario general tiene una personalidad muy misógina, es muy rudo, me ha llevado a llorar cuando le he querido exponer las cosas que me están sucediendo, el señor no quiere escuchar, ha sido conmigo grosero, me grita deliberadamente, me dice a Soto Boche, por ejemplo, ayer en en las cortinas de Vicara Cobarde. El otro día llegué a una junta que hicieron donde estaban hablando del despido del oficial mayor, el compañero Oscar Toledano, que fue por demás injusta, y que fue por darme un golpe bajo, porque era como si estábamos haciendo todo este proyecto, y el señor Ochoa, por detrás, cuando yo pasaba por detrás, a Soto Boche, me decía, no te me arruines, ¿verdad? Bueno, en esta conversación telefónica que sostuve ayer con Cintia Clidbo, también expuso algunos de los asuntos con los que está en desacuerdo, como la utilización del presupuesto y el ausentismo del secretario general y el manejo deliberado de sus dos auxiliares. El problema que yo tengo es que, a través de los dos auxiliares que tienen, hay dos personas que están en la ANDA, que son los que mueven y manejan la ANDA de manera deliberada. ¿Quiénes son estas personas, Cintia? Noribel Alejandra y Alfredo Barrera. El problema con estas personas es que, en su ausencia, durante tanto tiempo, en la ANDA, el señor se les puso como asesores, y el señor se puso como un prestanombres, prácticamente. Entonces, a exigirle que por favor viniera a la ANDA, que por favor se dedicara a hacer su trabajo, porque estas personas empezaron a manipular el sindicato y empezaron a despedir personas, que eran personas muy valiosas, de manera injustificada. Bueno, en este comunicado que emitió después de esta conversación, agradeció el interés de los medios, comentó que por el momento ya no hará más declaraciones, en virtud de que los asuntos de la ANDA, dice, son de carácter privado y deben tratarse y resolverse dentro del sindicato como lo marca el protocolo. Gracias.